Muy buenos días a todos y a todas, presidente de todos los cabildos de Canarias, consejero, equipo de la consejería, alcalde, alcaldes, en fin, en definitiva a todos los asistentes, muy buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a esta convocatoria. Canarias acude este año a FITUR con la convicción de que seguiremos recuperando uno de nuestros principales mercados, que es el español. Tenemos que seguir trabajando por mantener un número estable de turistas que elijan nuestras islas como destino, a la vez que hacemos hincapié en el aumento del gasto. Tenemos que seguir esforzándonos para que cuando millones de personas ahorren para poder irse de vacaciones, lo hagan pensando en la amplia oferta que atesoran nuestras ocho islas. De esta forma, nuestra principal industria podrá seguir creando empleo, como ya lo está haciendo y generando sinergias con otros sectores, como el primario. En definitiva, extendiendo los beneficios del turismo para toda nuestra sociedad. A falta de cifras de diciembre, el año 2018 seguirá siendo el segundo año mejor de toda nuestra historia con 15 millones y medio de turistas. Y lo que es más importante, un año en el que el gasto turístico ha seguido creciendo. Hasta noviembre, quienes nos visitaron se gastaron un total de 15.487 millones de euros, un 1.6% más que el 2017. El turismo español ha compensado la bajada que han registrado algunos mercados emisores y la previsión es que este año cerremos con 1.700.000 turistas viajeros españoles, un 5% más que el año anterior. El Brexit o la recuperación de competidores son cuestiones que principalmente nos ocupan y en las que ya estamos trabajando, para que la confianza no se quiebre y para que factores externos no influyan en la evolución de los mercados. Que Canarias sea un año más potencia mundial de turismo es producto del trabajo coordinado de muchos y muchos en las islas. Y quiero tener unas palabras para el propio sector que está haciendo un esfuerzo importante por trabajar en la excelencia. Un año más las Islas Canarias son un destino líder y sólido y son suficientes herramientas para superar las diferentes coyunturas. En los próximos meses la conectividad aérea vivirá tiempos de incertidumbre y por eso tenemos que trabajar, como lo hemos hecho hasta ahora, con empeño y con herramientas como el Fondo de Desarrollo de Vuelos, entre otras. Gracias a ese trabajo, hoy en día Canarias está conectada con 156 destinos y con 856 rutas operativas. Las previsiones que tenemos para el 2019 son buenas. En invierno las plazas aumentarán un 4,8% en total. En el mercado español contaremos con 2 millones de plazas aéreas, un 11,4% más que en el 2018. Otra muestra más de la importancia del mercado peninsular en nuestro archipiélago. Canarias además tiene materia prima y realiza un continuo esfuerzo para fortalecer el sector turístico. Somos sol y playa, pero somos mucho más. También somos innovación, renovación y diversificación. Hay que lograr compaginar aún más la actividad turística con la sostenibilidad y el desarrollo social, para que el turismo nos ayude a impulsar otros sectores económicos como el primario y la cultura, que se benefician de ello. Para que nos ayuden a seguir generando más empleo, no sólo en el sector turístico, que ya lo hace, sino también en otros sectores y que la riqueza llegue a toda la familia. Sabemos dónde está el futuro. Tenemos continuos retos y nuestro trabajo no es contemplar los éxitos alcanzados, sino trabajar para afrontarlos y mejorar sus resultados en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, fijarnos metas para juntos, de manera cohesionada, como estamos hoy aquí, todos los cabildos con el gobierno de Canarias, las podamos alcanzar. Si a esto añadimos el trabajo que por primera vez se está haciendo el sector de la mano del resto de sectores productivos del archipiélago, es decir, la industria, el sector primario y el comercio, nos vamos a encontrar con un destino capaz de explotar todo lo mucho que somos. En Canarias ostentamos la quinta parte de los ingresos totales que el Estado español recibe del turismo y en la actualidad somos una de las tres comunidades que más turismos internacionales reciben. Por eso queremos más compromiso con el Estado, mucho más trabajo conjunto con el Estado al que tanto aportamos. A partir de la inauguración de nuestro Estar en Futur, desde ahora les venimos a seguir trabajando juntos para consolidarnos como marca, como un todo, como un lugar al que visitar una y otra vez desde el convencimiento de que siempre quedan cosas por descubrir siempre quedan cosas por hacer y siempre quedan en Canarias cosas que disfrutar. Muchas gracias y queda inaugurado este estampo.